¿Qué es la ley 2.0? Esta nueva ley modelo 2.0 en la que estamos trabajando apunta a renovar las legislaciones con nuevos temas como transparencia de partidos políticos, acceso a la información del Poder Judicial y profesionalización de los archivos. Si tuviera que destacar tres mejoras esenciales diría que la primera refiere al fortalecimiento institucional de los órganos garantes, la segunda refiere a la restricción del alcance de las excepciones al derecho de acceso a la información pública y la tercera sería precisamente la profesionalización de la gestión de la información y de los archivos en los organismos públicos. Lo que se pretende con esta ley modelo específicamente es brindar un mayor acceso al ciudadano a la información en manos de las autoridades públicas. ¿Para qué? Para tener un mayor conocimiento de cómo se gestiona la administración, cómo se emplean los recursos públicos que provienen finalmente de los propios impuestos del ciudadano. También para incidir en los modelos de gestión que impactan en el ciudadano común y corriente, porque el acceso a la información va desde las altas esferas hasta los gobiernos locales. Gracias. 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 Gracias.